Celine Ferrick, nacida el 22 de agosto de 1997 en Miami, Florida, es una modelo y cantante emergente cuya belleza intensa y personalidad llamativa han conquistado tanto las pasarelas como los escenarios musicales. De ascendencia étnica diversa, Celine posee la ciudadanía estadounidense y ha crecido en una de las ciudades más vibrantes y multiculturales del mundo. Como cantante, Celine ha lanzado varios sencillos, siendo hoy uno de los más recientes y exitosos. Distribuido por Universal Music Group, este hit ha resonado fuertemente en países del sudeste asiático como Indonesia, Tailandia y Filipinas, demostrando su alcance internacional y su capacidad para conectar con audiencias globales. Más allá de su carrera en la música y el modelaje, Celine tiene una profunda fascinación por la moda y la fotografía. Su estilo único y su ojo para los detalles se reflejan tanto en su trabajo profesional como en su vida personal. Además, es una firme defensora de la lucha contra el ciberacoso, un problema que ha experimentado personalmente y que la motiva a ayudar a los adolescentes a lidiar con estas dificultades. En el ámbito personal, Celine mantiene una relación amorosa con Cameron Urinet, un director y fotógrafo muy conocido. En mayo de este año, compartió una adorable foto tomada por su novio, demostrando el amor y apoyo mutuo que se brindan. Miami sigue siendo su hogar y fuente de inspiración, pero su ciudad favorita es Nueva York, donde disfruta de la energía vibrante y la diversidad cultural. Con más de un millón de seguidores en Instagram y una presencia significativa en otras redes sociales como Twitter y Facebook, Celine Ferrag continúa dejando una marca indeleble en el mundo del espectáculo con su carisma, talento y belleza incomparable. Celine está soltera y por ahora no conoce el amor verdadero. Busca a alguien común que pueda darle amor desinteresado y cariñoso. ¿Te apuntas? Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y sigue mirando estos videos. ¡Gracias!